Cáncer en etapa terminal. Marta Riesco grita de dolor al ser abandonada por Antonio David Flores. Desde que se develara su romance con Antonio David Flores, Marta Riesco ha sido el centro de todas las críticas en su propia planta televisiva, y ha tenido que hacer frente a las cortantes preguntas sobre los detalles de su noviazgo con el padre de Rocío Flores, mismos que parece no estar dispuesta a dar por el momento. Mientras tanto, la reportera del programa de Ana Rosa ha visto cómo sus propios colegas han contado unas, y otras versiones sobre su relación con Antonio David, y en medio del diluvio de opiniones, ha tomado una drástica decisión para poner contra la cuerdas a sus detractores. La novia de Antonio David Flores se habría asesorado con su abogada Teresa Bueyes para iniciar demandas contras quienes considera que que han ejecutado injurias y falsedades en su contra. Las demandas en principio irían a Anabel Pantoja, Casi Amores y Isabel Ávila, tres personalidades que se han sentado en los platos de Telecinco para dar distintas versiones sobre Riesco y Antonio David. Marta Riesco estaría dispuesta a demandar a Anabel Pantoja luego de que ésta acusara de hablar de ella, y de su marido Omar Sánchez por los pasillos de Telecinco, y de mencionar una especie de tonteo que habría tenido el surfista con otras mujeres. En el caso de la demanda que vendría en contra de Casi Amores, todo estaría motivado por sus dichos cuando afirmó que Marta Riesco protagonizó una escena encantora, en la noche vieja de 2018, poco usual y que no habría salido a la luz hasta el momento. La versión vino a ser confirmada posteriormente por Isa Pantoja. Por su parte, a tercera demanda iría en contra Isabel Ávila, la mujer que dijo haber mantenido una relación con Antonio David Flores, hace al menos cinco años cuando todavía estaba casado con Olga Moreno. Cansada de unas y otras versiones, Marta Riesco no ha dudado en limpiar su imagen, y con estas demandas tratar de frenar la avalancha de comentarios en su contra, mientras Antonio David Flores se mantiene en silencio y tiene las puertas cerradas de Telecinco. Ella ha tenido que hacer frente a las duras críticas, de más se estaría preparando el regreso de Olga Moreno a la televisión, quien tampoco guardaría reparos en hablar de las presuntas deslealtades de su marido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.